¿Qué es eso? Bienvenidos a Gloflexia.net. Vamos a hacer este bastón. Es una figura bastante fácil, pero bueno, por ejemplo, me he puesto este gorro para que quede más bonito. Y nada, y así le paso eso, dedicarse a Begoña. Es una chica con la que voy a contar un cuento. Ella lo cuenta y yo a los chicos le voy poniendo cosas así, con globos, para que quede más bonito. Pues nada, un saludo a Begoña. Comenzamos. Un globo marrón pinchado a dos dedos. El truco consiste en hacer como el caracol. Hacemos una espiral con el globo y le quitamos todo el aire. Todo, todo, todo. Hacemos para allá el aire y soltamos. Dos. Hacemos tres veces. ¿Veis, no? No queda nada. No queda nada de Begoña. No queda nada de Begoña. Aquí está ya. Como aquí nos va a quedar sin aire, echamos un poco para abajo. Y ahora aquí hacemos muros. Así está más fuerte. Y nada, si sabéis cualquier cosa, si se ha ido a cualquier figura, podéis mandarla en mi correo. felixjoldi.gmail.com Y así conforme yo aprendo, aprendemos todos. Y nada, un saludo a todos y ¡Aguu!